Buenos días jóvenes, en la sesión de hoy vamos a ver la clasificación de los esquemas moleculares. Antes de ver esta clasificación, quiero que el alumno repase su tablita de verdad, de tu conjunción, tu disyunción débil o fuerte, tu condicional y tu bicondicional. Saberlo de memoria para poder resolver el problema rápidamente y sin error. Proyectos jóvenes, eso es una sugerencia. Listo, señores, vamos a ver entonces la clasificación de esquemas moleculares. En una sesión anterior hemos visto lo que es la cartología. En la sesión de hoy vamos a ver lo que es la contradicción. ¿Listo? Veamos. A ver, cuando un esquema es contradictorio, cuando los valores de verdad de la matriz principal resultan ser todos falsos. ¿Eso qué significa? Teniendo un esquema molecular, nosotros vamos a analizar los valores de verdad de su matriz principal. Si todo me resulta falso, 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 voy a decir que el esquema molecular es contradictorio. ¿Correcto, señores? Entonces, vamos a evaluar el siguiente ejemplo. Teniendo el siguiente esquema molecular, voy a pasar a una tablita de verdad y analizar su valor de verdad de la matriz principal. ¿Correcto? Entonces, antes de pasar a una tabla de verdad, debo reconocer quién es el conectivo de mayor jerarquía, o el conectivo principal. Si tú te das cuenta, si te das cuenta, yo tengo acá un signo de colección que es un corchete, y te das cuenta que hay un conectivo que es el I, que es el enlace. Por lo tanto, digo que eres el de mayor jerarquía. ¿Correcto? Bueno, señores, ya teniendo el conectivo de mayor jerarquía, eso significa que yo voy a calcular los valores de verdad de su matriz principal. ¿Correcto? Y si todos ellos me resultan valores falsos, diré que el esquema es contradictorio. Señores, vamos a pasar entonces a una tablita de verdad de la siguiente manera. Primero, observo que son dos proposiciones. P y Q, P y Q, solamente P y Q. Por lo tanto, digo, coloco acá la proposición P y la proposición Q. Así es, ¿listo? Ahora voy a colocar en esta parte todo el esquema molecular. De la siguiente manera lo voy a colocar el esquema molecular. Limeramente, voy a colocar lo siguiente. P y Q. Vamos a ver, proposición D, proposición D, y Q, el conectivo I. Así es. Luego viene, O, proposición Q. Colocamos acá, O, proposición, proposición Q. Así es, ¿listo? Colocamos el corchete solamente para, para tenerlo presente acá, este corchete aquí en la izquierda. ¿Listo? Señores, luego viene el conectivo principal, el I. el es el conectivo principal. Como el es el conectivo principal, voy a colocar acá de amarillo, de amarillo, la matriz, principal. Esto es lo que nosotros tenemos que calcular. Tenemos que calcular los valores de la, de la matriz, principal. ¿Correcto? Finalmente, colocamos, no Q. Vamos a colocar, entonces, no Q. Así es, E, que hacemos el número Q. Señores, vamos a hallar el número de combinaciones. Para ello, en sesiones anteriores lo hemos visto, pero voy a recordar. Teniendo dos proposiciones, P y Q, se puede hallar el número de combinaciones. El número de combinaciones viene a ser 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Como son dos proposiciones, relevo al cuadrado a la 2. Y me resulta 4 combinaciones posibles. Por eso, que tú observas acá, exactamente, mira, observar, 4 filas. 1, 2, 2, 3, 4 filas. ¿Correcto? Señores, cuando uno tiene dos proposiciones, vas a colocar lo siguiente. En la segunda columna, vas a colocar verdadero y falso alternadamente. Verdadero y falso. En la primera columna, vas a colocar dos verdaderos, dos falsos. Colocamos entonces dos verdaderos, dos falsos. Así es. Señores, ahora tenemos que llenar los siguientes cuadritos. Empezamos entonces con la conjunción, el I. El I. Si el alumno refuerda en su tablita, esta conjunción, si es la tablita, la conjunción I, será verdadero cuando ambos elementos son verdaderos. ¿Correcto? Será verdadero cuando ambos componentes son verdaderos. Lo decimos. En una conjunción, será verdadero cuando ambos componentes son verdaderos. En todos los demás casos, será falso. Fíjate acá. Será verdadero cuando ambos componentes son verdaderos. En todos los demás casos, ¿cómo son? Falsos. ¿Lo entiendes? En todos los demás casos, será falso. Así es. ¿Listo? Sigamos. Acá observamos la proposición Q. Entonces, los valores de verdad de esta proposición Q los voy a colocar acá. ¿Correcto? Si aquí es verdaderos, coloquemos verdaderos. Si aquí es falso, vamos a colocar falso. Si aquí es verdadero, coloquemos verdadero. Si este es falso, vamos, falso. Así es. Señores, analicemos entonces acá la disyunción del ojo. El ojo. Si el alumno se da cuenta, en la disyunción viva de la final, será falso cuando ambos componentes son falso. En la disyunción será falso cuando ambos componentes son falso. En la disyunción vamos a ver, en esta disyunción será falso cuando ambos componentes son falso. Se coloca acá. Será falso cuando ambos son falso. fíjate acá. Será falso cuando ambos componentes son falso. ¿Correcto? En los otros casos va a ser verdadero. Por favor, verdadero es verdadero. ¿De acuerdo, señores? Por eso hay que saber nuestro tablito de memoria. Listo. Señores, si tú observas acá en la última columna, tiene la negación. La negación cambia el valor del plural de la proposición. En este caso, la negación va a cambiar el valor del plural del Q. Si te das cuenta, o es verdadero, la negación cambia su valor verdadero. Falso. El Q es falso. La negación lo va a cambiar al valor verdadero. El Q aunque es verdadero, la negación lo cambia a falso. Señores, finalmente, el Q es falso. Entonces, la negación lo cambia el valor verdadero. Señores, este resultado, que tú usas entre el número, con este resultado, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo, para ver cuánto me resulta el valor de verdad de la materia principal. Quiere decir, ambos resultados los analizamos con el conectivo conjunción, el I. Señores, estas dos nuevecitas unidas por el conectivo I. Y quiero que los nueve respondan el conectivo I. Será verdadero cuando ambos componentes son verdaderos, el I. y desde acá, se ve el I. El I. Será verdadero cuando ambos componentes como son verdaderos. En todos los demás casos, falso. ¿Correcto? Repito, en la conjunción, será verdadero cuando ambos componentes son verdad, vero. Veamos, acá tenemos la conjunción. ¿Mosteemos los verdaderos? No hay dos verdaderos, no hay dos verdaderos, no hay dos verdaderos, no hay dos verdaderos. Por lo tanto, todo debe ser falso. Te observas, en la conjunción, solamente coloca verdadero cuando ambos son verdaderos, nada más. En todos los demás casos, resulta falso. ¿Verdadero, falso? ¿Verdadero, falso? Falso. Todo se coloca el falso. ¿Lo tienes acá? Falso. Falso, verdadero, igual. En la conjunción, falso, verdadero, falso. Lo más, falso. En la conjunción, verdadero, falso. En la conjunción, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. En la conjunción, Falso o verdadero, falso o verdadero, falso, por eso se dice más simple, en la conjunción se analiza así, será verdadero, lo tienes, cuando ambos componentes son verdadero, en todos los demás casos falso, como acá no hay dos verdades, no hay dos verdades, no lo hay, automáticamente todo o loco falso, señores, si tú observas en la tablita, esta matriz principal, los valores de verdad de la matriz principal resultan todos falsos, por lo tanto digo, si todo me resulta falso, voy a decir lo siguiente, por lo tanto, el esquema, el esquema molecular es, ¿cómo es?, es contradictorio, porque todos los valores de verdad me resulta falso, y esto lo voy a colocar en una nubecita, para que el alumno nos pueda recordar, señores, como te has dado cuenta, el tema no es complicado, no ha sido nada difícil, quiero que el alumno, lo practique, lo repase, sobre todo, tu valores de verdad, tu conjunción, tu conjunción débil y fuerte, tu condicional, tu bicondicional, para que no tenga problema, algún medio de analizar, los esquemas, monoculantes, muy bien jóvenes, vamos a continuar con la siguiente clase.